Un capítulo revelado en la lista de capítulos de la temporada número 4 se llama Killin. Killin es un episodio bastante interesante, no sólo porque ya descubrimos cómo es su akumatizada, que es la mamá de Marinette, lo descubrimos en el avance de Dearest Family. No sólo por eso, sino porque todo este capítulo podría llevarnos a la teoría, e incluso que ya se vuelva realidad, de que Marinette pueda ser akumatizada en algún punto de la serie. Pero más particularmente en el capítulo 22, 100 de toda la serie, llamado Efímero. Killin entonces nos presenta bastantes cosas bien interesantes, sobre todo porque aquí también la mamá podría quizá descubrir la identidad de Marinette, basados de lo que es justamente el poder de un Killin. ¿Qué tan cierto es todo esto? ¿Qué pasará en este episodio? ¿Marinette de verdad será akumatizada? Quédate hasta el final porque vamos a ir punto a punto analizando absolutamente todo y te vamos a decir de qué probablemente va a tratar el episodio número 20 cronológicamente llamado Killin. ¿Vale? Así que sin más que decir, vamos a empezar con este video. Sin embargo, breve anuncio antes de comenzar con este video. Aún puedes enviar mensaje para adquirir las playeras de mi línea de ropa, que son las que estás viendo justo ahora en tu pantalla. Todos estos diseños están aún disponibles por si quieres adquirirlos, pues aquí están. Lo único que tienes que hacer es enviar mensaje a la cuenta que estará apareciendo en la descripción y en el comentario fijado de este video. Así que si quieres obtenerlas, ya sabes cómo. Punto número 1. ¿Por qué la mamá de Marinette será akumatizada? ¿Este será el capítulo donde Lila regrese? Gracias al tráiler de Dearest Family pudimos ver que la mamá de Marinette Sabine será akumatizada en Kirin, ¿vale? Este akuma va a ser algo bastante curioso porque será la primera vez que veamos a la mamá siendo akumatizada. Y digo también que es curioso porque, entre comillas, ya la habíamos visto en la anterior temporada. Más particularmente en el capítulo de Ladybug. En el capítulo donde justamente Lila se crea la mentira para que Marinette fuese expulsada. Pues la mamá es akumatizada en ese momento gracias a los poderes de Hawk Moth, Escarlata y de Catalyst. Obviamente al final pues ya no pudo ser, pero en ese capítulo nos dieron el parteaguas de que las dos van a ser akumatizadas en algún momento. Y una ya llegamos al punto en que se cumplió. De hecho esto nos va a llevar a pensar en unos minutos que Marinette también podría ser akumatizada. Además de la serie de capítulos que ya no creemos que sea una casualidad. Ahorita hablamos de eso. Pero bueno, ¿por qué la mamá entonces pudo haber sido akumatizada? Curiosamente en ese capítulo de la tercera temporada, la mamá iba a llevar un nombre completamente distinto llamado Verity Queen, Reina de la Verdad. Ahora, curiosamente si nosotros indagamos un poquito más en los poderes de un Kirin, vamos a darnos cuenta que no hay tanta diferencia entre los que pudieron haber sido sus poderes en esa ocasión y en lo que va a ser ahora. Ahorita entenderás eso, pero antes ya contestemos la pregunta. ¿Por qué la mamá podría ser akumatizada? Bien, pensándolo de manera fría y también de manera lógica, creemos que la mamá solo tiene dos puntos para poder ser akumatizada o incluso tres. El primero es la aparición de Lila y que Lila le haga algo a su hija. Que eso es el punto dos también. Bien, que la mamá sea akumatizada es porque, ok, aunque no aparezca Lila, algo le pudo haber pasado a Marinette o tiene problemas con Marinette. Realmente la mamá es alguien muy, muy, muy calmada. A diferencia del papá, como por ejemplo vimos en Where Dad, la mamá se lo toma con más calma todas las situaciones, razona más. Entonces ahí está como el primer punto extraño de por qué podría ser akumatizada. Pero definitivamente estos dos sí creemos que son parteaguas del por qué podría hacerlo. Marinette o que Lila le haga algo a Marinette. Su hija es lo más importante para ella, segurísimo. Y el tercer punto es justamente que tenga algo que ver con su familia. Su familia de China, quiero decir. Ya vemos que justo no es casualidad que en Simple Man, por ejemplo, la abuela de Marinette, Gina, estuviese en China. Y ya vimos que en Diverse Family regresará la abuela. Sabemos que Kirin es el capítulo 20, va entre Simple Man y va entre Diverse Family. Pues qué pasaría si la abuela de Marinette regresa de China, pero regresa con algún familiar nuevo, pero en esta ocasión justamente de la familia materna, algún familiar chino de la mamá. Y gracias a algo que le suceda, podría haber sido akumatizada. Tenemos esas tres hipótesis o al menos esas tres premisas del por qué la mamá podría ser akuma. Definitivamente yo me decanto más por el hecho de que sea algo relacionado a Marinette y que quizá Lila pueda ser partícipe de ello una vez más. A lo mejor Lila va a la panadería de Marinette, les hace algo o le dice algo a Marinette o algo por ahí podría pasar. Y no lo digo nada más por decirlo. Lo digo porque vamos ahorita a ver cuáles son los poderes de un Kirin. Ya tú vas a ver que sí tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Pero mientras tanto, quédate con estas tres premisas. Pasemos entonces al siguiente punto que es justamente eso. ¿Qué poderes va a tener la mamá y por qué no se diferencian tanto de cuando iba a ser akumatizada en Reina de la Verdad? ¿Y por qué digo que Lila podría ser partícipe de todo esto? Vamos al siguiente punto. Y luego después iremos al tema de Marinette akumatizada y cómo esto podría haber influido en todo lo que sucederá en el capítulo efímero. Pero primero pasemos al siguiente punto. Punto número dos. ¿Qué es un Kirin y cuáles son sus poderes? ¿Qué poderes va a tener la mamá y por qué Lila podría regresar con base en esto? Primero hay que saber que un Kirin es una criatura legendaria que es como una quimera que aparece en la mitología china y se dice que aparece con la llegada o el fallecimiento inminente de un sabio o gobernante ilustre. Los Kirin son un tipo específico de la familia mitológica Lin de las bestias de un cuerno. No es un unicornio como tal, pero pues por ahí es. De hecho, creo que es como combinación de varias cositas. Entonces, eso es lo que es un Kirin. Curiosamente, si la serie se apega justamente a esta leyenda, entonces, ¿quién podría fallecer o quién llegaría? Como dije, la serie se apega a esto que no necesariamente tiene que pasar. Pues a lo mejor sí tendría que ver directamente con la familia materna de Marinette, que ya sabemos que es China, ¿cierto? Por eso lo mencioné. Pero bueno, no lo confirmo. El Kirin simboliza una larga vida, celebración, magnificencia, alegría, sabiduría y es una criatura gentil, amable y benévola. Lleva un buen augurio místico y se cree que este talismán de Feng Shui ayuda a facilitar el éxito de los niños. Y ahí es donde entonces vemos que probablemente tiene que ver con Marinette este capítulo. Ahora entenderás el por qué. Sigamos leyendo qué es lo que significa este Kirin de nuestra breve investigación. Los Kirin son típicamente considerados seres benévolos, heroicos o francamente sagrados. Por lo general, se les describe con un fuerte sentido de la justicia, lo que combinado con su capacidad sobrenatural para detectar si alguien es culpable o inocente de un crimen del que se le acusa, los convierte entonces en jueces legendarios y despiadados. Ya más o menos vemos por dónde va, ¿verdad? Si nosotros recordamos el capítulo Ladybug de la tercera temporada y el akuma de la mamá que se iba a llamar Reina de la Verdad, pues más o menos justo se conectaba con lo que iba a ser también la akumatización de Marinette que se llamaba Princesa Justicia. De hecho, muchas ilustraciones fanart de cómo sería el akuma de Marinette en esa ocasión nos daban como una balanza de lo que era la justicia, ¿cierto? Bien, entonces justo cuando nosotros vimos a Verity Queen por primera vez, entre comillas, o al menos escuchamos su nombre, nosotros intuimos que uno de sus poderes, sin lugar a dudas, pudo haber sido o podría ser el de justamente saber si una persona es culpable de lo que hizo o no. Claro que sí, Reina de la Verdad. Probablemente el akuma de la mamá tuvo que cambiar su nombre de Reina de la Verdad a Kirin, porque hay otro akuma en la cuarta temporada que ya tiene ese poder, y ese es Truth, que los obliga a decir la verdad. Pues yo creo que el poder de la mamá no va a ser igual, 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 pero sí va a ser muy similar a Truth. Ahí está entonces todo lo que estamos diciendo, y ahí por eso decimos que Lila podría llegar a causarle algo a Marinette, de manera que la mamá sea akumatizada y esté en busca de ella para determinar si es culpable o no. Yo creo que no va a ser un akuma tan malo, quiero decir, no va a ser un akuma que tenga propósitos egoístas, sino que va a ser algo similar a Onichan o incluso similar a Demo Ilustrador, que solo querían proteger a Marinette, o en el caso de Onichan, solo quería proteger a Adrien. Así que creo que ahí está la pista y ahí está todo. No sé qué opinas tú acerca de esto, a mí me parece muy lógico, basado ya más de lo que es un Kirin, de qué es lo que representa y cuáles son sus poderes dentro de la mitología china. ¿Ustedes qué piensan acerca de esto? Y como vimos, Kirin se relaciona mucho con el tema de la justicia, algo que describía a la akumatización de Marinette, oficial obviamente, en la tercera temporada. ¿Cómo esto conecta con el hecho de que Marinette podría ser akumatizada? Y sobre todo, ya no es casualidad, esta serie de capítulos que están tratando sobre la familia de Marinette. Vamos al siguiente punto, Marinette akumatizada, sí, sí que puede pasar. Punto número 3. ¿Marinette entonces será akumatizada en el capítulo efímero? ¿Cómo conecta todo lo que estamos diciendo con una posible akumatización de la protagonista? Pero antes de que te explote la cabeza y de que digas, oh, esto sí tiene todo el sentido del mundo, vamos a la trivia del día de hoy, claro que sí. No sería un video de este canal sin la trivia, así que contéstale acá abajo en los comentarios, ¿vale? Bien, la trivia del día de hoy y sin investigar, dime entonces, ¿en qué otros capítulos de toda la serie Marinette ha estado a punto de ser akumatizada? Contéstalo acá abajo sin investigar, ¿vale? Muy bien, continuemos entonces con esto. Marinette akumatizada es una de las teorías más grandes de toda la serie. Todo mundo quiere verla, todo mundo quiere saber qué pasaría y de verdad sí que sería algo bastante grande. Sería un suceso que podríamos decir terminaría con todo, porque el hecho de que la protagonista, la que es Ladybug, sea akumatizada, creo que eso ya podría hacernos ver que Hawk Moth, Shadow Moth en este caso, podría ganar, ¿cierto? Como dije, esta teoría ha sido muy planteada desde los inicios de la serie y sabemos que, lógicamente, los que crean el show, de algún modo u otro saben complacernos con ese aspecto, saben darnos un poco de fanservice, la verdad. Como por ejemplo, con Cat Blanc. Cat Blanc, antes de que saliera el capítulo, era una akuma que todo mundo quería ver e incluso ya la habían puesto así. Bien, entonces creo que ahí está la respuesta de todo. La probabilidad de que Marinette sea akumatizada, creo yo que es bastante alta. No es casualidad que el capítulo 19 tratase sobre el abuelo de Marinette siendo akumatizado, luego el 20 casualmente es la mamá akumatizada y luego el 21 es toda la familia. No es de verdad, de verdad, de verdad que no es ninguna casualidad. ¿Ustedes creen que los capítulos se escriben nada más al azar y ya está? Pues obviamente no, de algún modo u otro se planean y mucha gente tuvo esta hipótesis desde que salió Simpo Man, pero en ese momento todavía no sabíamos los títulos de los demás capítulos, por lo que no podíamos saberlo bien. Así que ahora que ya sabemos todo, la probabilidad es bastante alta. Sabemos que el capítulo 22, Efímeros, será un capítulo que todo mundo tiene que ver. ¿Y qué es lo que todo mundo quiere ver? Pues sí, aparte de que Shadow Mod cumpla su deseo, porque nos da curiosidad saber qué va a pasar. Otra cosa que todo mundo quiere ver y que podría jalar a toda la gente que alguna vez ha visto la serie, pues sería la protagonista siendo villana, siendo akumatizada. Claro que sí, definitivamente esto no creo que sea ninguna casualidad y la razón del por qué podría ser akumatizada basado ya un poco en lo que vimos en el guión del capítulo que se filtró hace un mes, pues creo que es justamente que Kat no va a ir a ayudarla. Sabemos que Adrien por algún motivo u otro está con Nathalie y que además Gabriela Grest está a punto de presentar algo, algo que justamente Nathalie está viendo a través de la tableta. Pues la teoría entonces nos dice que después de Dearest Family, Gabriel sospechará que Marinette es Ladybug, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Ya lo hemos analizado cuando hemos hecho los videos de los avances, pero te lo vuelvo a describir. Si en Dearest Family casualmente solo la familia de Marinette fue akumatizada y además casualmente junto a estos akumas que son de Marinette o que tienen que ver con Marinette, también el kwami de la creación, el kwami de Ladybug haciendo esta galleta gigantesca va a hacer ver lo obvio, va a hacer ver que obviamente Tiki tiene que ver algo con Marinette. No es casualidad. Y Gabriela Grest tendría que darse de cuenta de esto. Digo, los personajes son muy ciegos, pero es que ahí está. Ya incluso sería como, mira, esto es obvio. Pero entonces creemos que si Gabriel no es ciego, al final de Dearest Family sabría que Tiki tiene algo que ver con Marinette, pero más particularmente que Marinette es Ladybug, porque fue la única que no fue akumatizada junto a toda su familia y eso ya de por sí es sospechoso. Así que basados en esa premisa, pues en el siguiente capítulo, después de Dearest Family, que es el 22, que es efímero, Gabriel sospecharía de esto. Y lo que entonces trataría de comunicar sería algo relacionado a la identidad de Ladybug. No estamos diciendo que vaya a pasar, no estamos diciendo que vaya a ser así, pero se imaginan que Gabriel le comunique a todo el mundo o haga un comunicado oficial en el cual diga, ah, bienvenida sea nuestra heroína, que siempre fue Marinette. Ahora lo sabemos. Obviamente no a propósito, pero con esto todo mundo sabría su identidad. Quizá Marinette, entonces, gracias a toda esa presión, sería akumatizada. Justamente como lo que sucedió, más o menos, en el capítulo de la temporada 3, llamado Ladybug, donde casi es akumatizada también en Princesa Justicia. Incluso aquí también podría Gabriel apelar a la ayuda de Lila. Lila ya sabemos que le ayuda a Gabriel de manera indirecta un poco y ya la ayudó más o menos en algo similar al final de la temporada 2 en el Día de los Héroes. ¿Se acuerdan? Creemos que todo esto podría pasar. Obviamente Adrien no podría ir a ayudar a Ladybug con esta akuma llamado Mulak, que aparecerá al inicio del episodio, y de ahí todo empezaría a ponerse mal. Así que, gracias a esto, todo mundo descubriría la identidad de Marinette. Quizá sería akumatizada. Y quizá así, Shadow Moth finalmente conseguiría los Miraculous, que es un spoiler confirmado que MundoGlock nos dio desde hace dos meses, ¿vale? Ahí está creo que la respuesta, ahí está la teoría. Y creo que todo tiene sentido. Incluso creo que como que las cosas se están formando, como que las cosas se están alineando para que sea así. Incluso los episodios. Por eso mencioné esto de Kirin. Por eso era importante saber el contexto de Kirin y esto de Marinette akumatizada. Ya no sé si estoy volviéndome loco con las teorías, así que acá abajo, por favor, dime. ¿Qué es lo que piensas tú acerca de todo esto? De verdad, ¿qué es lo que piensas tú? Y por supuesto, después de eso sucedería algo más. Y la última cosa entonces que nos faltaría por mencionar sería... Ok, vale. Marinette akumatizada, Kirin, todo suena bien, pero ¿dónde está Suhan? O sea, y Suhan ya pasaron muchas cosas y nada más no aparece. Vamos al siguiente punto. Punto número 4. ¿Dónde está Suhan? De verdad, ¿dónde se ha metido? Creemos que Suhan ya tiene que aparecer en el capítulo efímero. Suponiendo que todo esto va a suceder, que Shadow Moth conseguirá los Miraculous, que Marinette va a ser akumatizada en todo caso de que la teoría se cumpla, que aún no sabemos, pero en caso de que sí, ¿en qué momento va a aparecer? Pues este es su capítulo. En este capítulo tiene que aparecer ya. Mínimo para hacer algún comentario o para regañar a Marinette o yo qué sé. Pero tiene que aparecer ya. Suhan es un personaje muy poderoso. Puede evitar akumatizaciones. Y de hecho, podríamos pensar que incluso él ya no va a ser akumatizado en esta temporada 4. ¿Pero dónde está? La pregunta es ¿dónde se ha metido? Exactamente, no lo hemos visto y ya necesitamos verlo. La trama lo necesita y todo mundo ya quiere saber qué va a opinar acerca de lo que va a pasar o cómo es que va a actuar después de todo esto. Entonces, Suhan tiene que aparecer ya. Y nuestra apuesta son dos capítulos. El primero es este 22 llamado Efímero, que si se cumple todo lo que estamos diciendo, pues podría ser ese. O el final de la temporada número 4, que es el capítulo que se llama Riesgo y Contraataque, el último ataque de Shadow Mode, parte 1 y parte 2. Suhan tiene que aparecer ahí. Y si no, entonces ya no sé qué va a pasar con ese personaje. Capaz ya se olvidaron de él. Aquí la verdadera pregunta de la trivia sería ¿dónde está Suhan? De verdad. Pero bueno, quería recordarles que este personaje aún existe. Quería recordarles que aún está por ahí varado o quién sabe qué esté haciendo, pero quería decirles que ahí está. Bueno, ahora sí, pasemos al último punto de este video. ¿Cuándo se estrenará Kirin y qué es lo que sabemos? Bueno, vamos allá. Punto número 5. ¿Cuándo saldrá el capítulo Kirin? Y todo lo que sabemos hasta hoy. Lamentablemente Kirin es de los pocos capítulos que no tiene fecha de estreno. Incluso el capítulo Efímero ya tiene fecha de estreno y Gabriela Grest igual. Estos últimos van a estrenarse en noviembre. Pero Kirin todavía no tiene una fecha de estreno. Si todo va bien, creo yo que Kirin tendría que estrenarse también en noviembre por ir antes del capítulo Efímero y The Dearest Family. Pero si no, yo creo que se estrenaría entonces hasta diciembre o bien hasta el siguiente año. Recordemos que diciembre son fechas en las que usualmente no hay muchos capítulos de series en general. ¿Por qué? Pues porque todo mundo está de vacaciones, preparando la cena de Navidad o en Año Nuevo. Así que en todo caso, si no sale en diciembre, creo que ya sería hasta enero, pero no sé en qué fechas de enero. Probablemente a inicios no. Así que ya después de conocer todas estas fechas, creo que la temporada 4 no terminará este año. Creo que terminará el que sigue, porque si no, ya nos habrían dado más fechas de estreno y por el momento parece ser que no. Pero creo que eso está bien, porque digo, al final de cuentas, ya se nos ha confirmado que han empezado a trabajar en la quinta temporada, pero además de eso, quiere decir que entre más se extienda la temporada 4, menos tiempo de hiatus vamos a tener, lo cual está cool. Así que ahora sí, sin más que decir, ya me despido del video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que los haya hecho pensar. Sin más que decir, de tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el análisis del nuevo avance de Dearest Family que salió el día de ayer gracias al canal oficial de Miraculous. Ahí ya sabemos a quién pertenece el amuleto que Gabriel tiene en los avances. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video donde hablamos sobre la quinta temporada y todo lo que ya se nos ha revelado, porque sí, ya hay spoilers y nueva información. Sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!